Mi nombre es Luz María, vengo de Nueva York. Siente hasta aquí, guardamistra de Gregorio. Nosotros somos un grupo de jornaleras de William Brook. Nosotros todos los días, años atrás salíamos a buscar trabajo. Como ustedes saben, la economía se puso mal. Y empezamos ahí en ese lugar, en esa área, casi es para mi pieza. Entonces, casi no salimos a trabajar todos. Diariamente vamos de 50 a 60 mujeres en busca de trabajo. El trabajo era escaso, nos pusimos a playar y eso, y no dio resultado. La cosa es que no queríamos salir de esa área. Entonces nos pusimos a pensar que ahí nunca íbamos a encontrar trabajo y decidimos organizarnos y formar una cooperativa de limpieza. Entonces fuimos un grupo de 13 personas. De las 13 personas, algunas no creyeron en el proyecto, se desanimaron y se fueron saliendo poco a poco. Quedamos un grupo de cinco mujeres. Nos seguimos organizando y hicimos un proyecto de qué tipo de limpieza queríamos trabajar. Y decidimos que como el calentamiento global y la tierra está un poco mal, queremos colaborar para ayudar al medio ambiente. Y pensamos en limpieza verde. Entonces empezamos a pensar qué tipo de limpieza, cómo le vamos a crear. Y pensamos en hacer nuestros propios productos de limpieza. Nosotros lo colaboramos, seguimos investigando, porque los pocos productos que tenemos pensamos que no son suficientes, queremos mejorarlos. Y nos organizamos y gracias a Dios ahorita estamos contando con menos de un año, estamos contando ya con 30 clientes, 30 referidos. Y seguimos tratando de entrar en industria. Tenemos oficina. Por medio de los propagandas, nosotros, gente se ha interesado en nuestro proyecto. Hemos tenido medios de comunicación que nos han buscado para apoyarnos y a ver cómo estamos trabajando. Uno de ellos fue en mi montaña, que es en el lanzo a la fábrica. Nos ha dado un gran empuje. Estamos con bastantes clientes y queremos seguir avanzando. Tenemos ahorita el nuevo reclutamiento de gente, porque necesitamos más gente que quiera trabajar y quiera sacar adelante el proyecto. Y de esa manera nosotros nos estamos organizando para seguir adelante con este proyecto. La diferencia de que nuestras experiencias han sido bastantes, algunas duras, algunas que hemos podido solventar. Una de ellas ha sido seguir en este empuje, porque no es fácil. Mucha gente, algunas de las compañeras se han desanimado. Ha habido riñas, ha habido desacuerdos, pero lo importante es que somos unidas solidarias y queremos sacar este proyecto adelante y eso es lo que nos han mantenido aquí. ¿El nombre? ¿Quieres compartir mucho el reto? El reto que nosotros tenemos ahorita por el momento es conseguir mejor mercado, mejor industria, porque los clientes que tenemos ahorita, gracias a Dios, si nos dan trabajo, hasta ahorita económicamente nuestro sistema económico ha mejorado bastante. Anteriormente cada una teníamos trabajo por cada dos semanas. En total nosotros hacíamos una mensualidad en finanzas, o sea, económicamente para la casa. Yo en lo personal sacaba yo de 300 a 400 al mes, que eso me servía a mí para pagar biles en la casa y algo de comida. Y nuestra economía ahorita ha subido bastante. Nosotros estamos llevando alrededor de 3 mil dólares a la casa. Y en este momento hemos acumulado alrededor de 60 mil dólares en este menos de un año. Y yo creo que vamos a seguir acaudando más y avanzando más. Gracias al proyecto que ahorita está, nació una nueva organización, por medio de este proyecto nos ha apoyado, que es la de Justicia Laboral, el proyecto de Justicia Laboral, que es el ahorita que nos está empujando más. Esta organización se dedica más que nada a organizar jornaleros y jornaleras. Y el empujo que está dando este proyecto para nosotros tiene bastante apoyo y validez, porque sin ese apoyo yo creo que no podemos avanzar como nosotros queremos.